Amigos viajeros de todas partes, hoy es uno de esos días en donde tengo la expectativa a millón por lo que se viene y resulta que es mi primera vez, la primera vez en donde realizo una excursión, una expedición por cuatro días en la selva de la Sierra Nevada de Santa Marta para mostrarle ese espectacular paisaje, convivir con la naturaleza y con los indígenas mutanji que hacen parte de la cultura tayrona por cuatro días y una vez allá quiero mostrarles una de las zonas arqueológicas más importantes de Colombia, así que bienvenidos a esta expedición por la ciudad perdida. Vamos a hacer un flashback para ver cuáles son las necesidades para este tipo de expediciones, así que vamos atrás. Empecemos con lo básico, lo primero que debes traer son unos zapatos buenos con una buena suela o en su defecto unas botas para caminar que sirven bastante y en el morral mira lo que traigo, voy a llevar dos pantalonetas, unas sandalias para caminar en el río o bañarme en el caso de que así sea, de que se pueda, entre otras cosas, repeliente contra insectos, muy importante porque esta al ser una época de lluvia como les dije va a haber mucha afluencia en insectos, protector solar también importantísimo, un pantalón largo para dormir, así como un suéter de mangas largas, esto es también como estás durmiendo para evitar que te piquen los mosquitos y cosas así. Una linterna también es importante para caminar de noche, llevo tres camisetas, una pantaloneta de baño, una toalla ligera, los artículos de aseo personal, llevo cinco bolsas plásticas de las grandes para la lluvia, para proteger mis cosas, cuatro pares de medios y mis medicinas para el dolor de cabeza que a veces me da. Y llevo el drone a ver si con las condiciones climáticas puedo hacer unas excelentes tomas. Ya es simplemente disponerme a partir hacia esta tremenda aventura, así que volvamos. Gracias, 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 gracias por ese flashback. La expedición que voy a realizar el día de hoy solo puede ser contratada por cinco empresas turísticas aprobadas y autorizadas por el gobierno local. Y entre ellas, revisando en internet y buscando los mejores reviews, encontré que Magic Tours me ofrece un buen servicio. Así que conversando con el gerente de reservas de Magic Tours, que es Hernán Yepes, y aquí abajo le dejo sus datos, me van a recoger aquí en el centro histórico y vamos a dar inicio a esta tremenda locura. Magic Tours es uno de los operadores turísticos importantes de la zona y hace recorridos y hace tours guiados desde el Cabo de la Vela hasta acá, hasta el Parque de Tairona. La guía que nos va a llevar, que ahorita se la presento, ya de por sí me cayó súper bien. Y sobre todo, las comodidades que te pueden brindar, porque una vez estando allá, como les dije, es bastante difícil el trayecto y ellos tratan de que sea lo más ameno. Entre otras cosas, ya hablé con los colaboradores de Magic Tours y sé quiénes somos los que conformamos la expedición. Y les comento algo que me llamó mucho la atención y me alegró. Soy el único hispanoparlante del tour. Con todos esos inconvenientes, yo les prometo que cuando vengan a este tour y caminen por esa selva y vean la majestuosidad de ese paisaje, van a decir, ¡Wow! ¡Valió la pena! Listo, terminando el papeleo en las oficinas de Magic Tours, vamos a emprender carreteras hacia el municipio de Mamey, nos vamos a una camioneta. Ya estamos todos los implicados en la expedición. Hicimos una parada corta de unos 10-15 minutos en la aguacatera. Voy a aprovechar para buscar baño y para comprar agua, porque no tengo agua y yo sé que la voy a necesitar bastante. Amigos viajeros, esta es una expedición, como les dije, es bastante multicultural y tengo en mi equipo, ¿cómo nos llamamos los mosquitos? Sí, los mosquitos. Nos llamamos los mosquitos. Vamos a presentarnos. Hola a todos. Hola. Gente de Canadá, Alemania, Alemania, Matan, Alemania, Costa Rica, Brasil. Necesitamos esta camioneta de lejos. Este man es un bravo. Llegamos a la vereda del Mamey y aquí tenemos este pueblo que se llama Machete Pelado en donde vamos a almorzar y a partir de aquí es donde comienza realmente la caminata. Bueno, ya en este punto preparamos todas las cosas para emprender la caminata, por lo que a partir de ahora debemos tener aplicada el repeliente de insectos. Hoy no hay tanto sol, por lo que no es necesario el bloqueador. Para uno que conoce la comida de la región en general, pues debo decir que estuvo muy buena. Ok, chicos, miren, bueno, entonces sean ustedes bienvenidos acá a la vereda del Mamey. La vereda del Mamey es todo el corregimiento, todo lo que hemos podido observar. El pueblo donde estamos acá se llama Machete Pelado y hoy la máxima altura que vamos a subir son 620 metros sobre el nivel del mar. Hoy vamos a hacer el recorrido donde encontramos acá en Machete y vamos a llegar hasta el alojamiento Adán. Vamos a caminar 4 horas. Todo depende del ritmo de caminata de las personas también. Vamos a subir por 1 hora 30 minutos y después vamos a tener plan y vamos a desinteres. Para el día de mañana vamos a caminar desde el alojamiento Adán hasta el alojamiento Paraíso. Este recorrido de mañana lo vamos a hacer. Salimos muy temprano a las 6 de la mañana. Caminamos, tenemos el almuerzo en el alojamiento Mumaque. Llegamos, almorzamos, disfrutamos de la piscina natural, del río Puritaca. Después reposamos y continuamos la caminata hasta el alojamiento Paraíso. Ese es el recorrido de mañana. El tercer día llegamos, hacemos reconocimiento e información de Ciudad Perdida en la mañana. También nos levantamos 6 de la mañana. Del alojamiento Paraíso hasta Ciudad Perdida solo tenemos una hora de caminata para llegar a lo que es el parque. Entonces ahí vamos a estar muy temprano, tipo 7 de la mañana, 7 y media. Y vamos a tener 3 horas en Ciudad Perdida. Haciendo reconocimiento, disfrutando del lugar, información, fotos. Después regresamos nuevamente al campamento Paraíso, almorzamos y de ahí continuamos la caminata hasta el alojamiento Mumaque. Cuarto día, las personas que vienen, que se vienen por 4 días, caminan desde el alojamiento Mumaque hasta el pueblo de Machete. Inició la caminata. Una de las recomendaciones principales es verificar las condiciones climáticas, como les dije. Es muy probable para esta época que llueva bastante. Entonces, miren, si ven mi maleta, traje unas bolsas precisamente para proteger de la lluvia. Esas bolsas impermeables que vienen dentro de las maletas normalmente no protegen en este tipo de lluvia. Magic Tours hace presencia turística en la zona que se conoce como el Parque Tairona, pero eso va mucho más allá. Aquí estamos entrando selva adentro y estamos llegando no solo a la parte Tairona, sino a las comunidades indígenas que hay en la región. Ya estamos dejando la vereda de Machete Pelado y nos estamos internando en la selva de la Sierra Nevada. Y sabían ustedes que la Sierra Nevada de Santa Marta es la formación montañosa costera más alta del mundo. En efecto, los picos Simón Bolívar y Cristóbal Colón, que por cierto se dice que son gemelos porque miden lo mismo, alrededor de 5.778 metros, si no estoy mal, de altura. Y de hecho, pues son uno de los picos más altos de Sudamérica. En la Sierra Nevada de Santa Marta hay cuatro culturas indígenas, que son los kogis, los cancuamos, los taruacos y los huibos. Y una de las cosas en las que realmente hago bastante hincapié es en mantener esa cultura del turismo responsable, esa cultura del viajero, de devolver las cosas que uno trae con uno. Muéstramelo, muéstramelo. Eso es necesario grabarlo. Esto no se debe hacer. Esto no se debe hacer. Acababa de decir yo eso. La caminata es bastante, bastante dura y he hecho varias paradas más de lo normal. Me dio un calambre. Yo creo que no voy a poder seguir. Y estoy esperando que una moto venga y me ayude porque ya mi patica no me da. Hasta aquí me dejó la moto porque ya en adelante el camino es bastante peligroso, estrecho y de bajada. Y bueno, me toca caminar con el dolor, aunque ya se me bajó un poco. Mientras tanto, miren esta vista. Llegamos a la escuela Nueva Teyuna, que es el centro educativo más cercano de las comunidades indígenas. Es bastante tarde, son casi las 5 de la tarde. Por eso no hay gente, no hay niños. Si ven como cambió el color de la arena. No eres rojiza. Ahorita hace un rato era amarilla, bastante clara. Wow, por fin llegamos al campamento Adán. Y hoy pasaremos la noche aquí. Ahora nos dirigimos a una piscina natural que tiene unas cascadas y promete estar bastante buena. Amigos viajeros de todas partes, pensé que nunca se iba a repetir la historia, pero me encuentro ante una situación que aquí arriba les dejo el link del video perfectamente claro, se lo muestro ahí. Y es... Bueno, déjeme mostrárselo. Bien rico el plancito, pero definitivamente yo quedé curado con los cenotes y en especial con este tipo de saltos. El calor es insoportable, pero nos toca. Esta es mi cama el día de hoy. Con un tolo, para proteger de los mosquitos. Y así fue este primer día. Nos vemos mañana. Caminar por todo el mundo, contemplar el horizonte y fijarme un nuevo rumbo, donde todos nos podremos encontrar.